A través del gobierno del Estado y Nacional Financiera, las empresas podrán acceder a créditos desde 50.000 hasta 50 millones de pesos. Las y los interesados pueden acudir a alguno de los bancos participantes. El gobernador destacó la confianza en el sector empresarial y su aporte para que Chiapas continúe en la ruta del progreso. La Secretaría de Salud de Chiapas informó de 98 casos nuevos en la entidad en las últimas 24 horas, así como de 6 defunciones, que hasta el momento en Chiapas suman 1.382 casos positivos y 109 decesos. Se registraron 50 casos más que ayer. President Donald Trump en Wednesday pretending Republicans will try to declose down social media platforms a day after Twitter. For the first time, a dead affair try to to host his tweets while looks like a report. genres of gun quotes public clothing Esto es por la noticia, soy Karina Calvo, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.